Bajad esos pinchos y hablamos de todo esto. Hay una confianza. Y todos nosotros salimos de camino. Sí. Solo puedes hacer tanto. Deberías hacer algo. Él se cuenta de lo que es vulnerable. ¿Es que va a tomar el serum de super soldados? Esa decisión... ...está destruyendo. Necesitamos su ayuda para lo que se avecina. Estoy muy emocionada de ver el resultado. Seguro que todo llegará a una conclusión aceptable.